¿Sabéis que el Ayuntamiento ha puesto en marzo una iniciativa para poner en uso locales municipales que ahora se encuentran vacíos? La idea es ponerlos en alquiler con unas condiciones muy ventajosas, de tal manera que se pueda generar actividad dando respuesta a emprendedores y a actividades profesionales. Todo esto viene de una preocupación que tenemos no solo en Victoria Gasteiz, sino en el conjunto de Europa con respecto al futuro incierto de los locales comerciales, habida cuenta de que muchas de las relaciones comerciales y profesionales se basan cada vez más en plataformas online. Y en el futuro lo que pretendemos es que todos los locales de Victoria Gasteiz, no solo del casco medieval, sino de barrios como Salburú, Sabalgana, bueno, de todos los barrios de Victoria, tengan su propia lucecita. Que cada local tenga su propia lucecita para que haya vida, haya actividad comercial, haya actividad profesional y sobre todo nuestras calles y nuestros barrios estén llenos de vida atractiva para todas y todos. Gracias. 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 Gracias.